Hola, buenos días, soy Emilio García, periodista y youtuber, y hoy voy a hablar de algo que entiendo algo, ¿no? En otros vídeos hablo de mi opinión personal, pero hoy voy a hablar de... ¿de Podemos? Y le voy a dar las gracias a Pablo Iglesias Turrión, al señor... bueno, Gaby Lando está ahí de trastero, de segundo plano, o sea, al señor Sánchez, que es el que ha manejado el cotarro, y a todos estos periódicos y medios de comunicación defensores del PP que le han hecho la campaña a Vox. Muy buenos días, a ver, en periodismo estudiamos publicidad, es una rama, puedes hacer publicidad, puedes hacer cine, puedes hacer estadística, hay un montón de cosas. Y una de las cosas que nos enseñan en publicidad es que la mejor campaña es la que te hace la gente. Tú puedes hacer un anuncio ofensivo, asqueroso, llamativo, cualquier razón es válida. Yo, de hecho, tengo mucho asco a muchos anuncios de la tele por repetitivos, cansinos, estrambóticos... Bueno, todo seguro que si os ponéis a pensar, os acordáis de algún anuncio que os causa asco, repulsa... Pero con eso te quedas. El jingle de la radio es más sencillo, tiene que ser, pues no sé, una música, una sintonía repetitiva, muchas veces se usan versos. Y el anuncio de Vox de las campañas electorales de Madrid logró triunfar gracias al PP, a PSOE y, sobre todo, a Podemos. Podemos. Podemos es el partido que voté yo al principio. De hecho, solo hay ahora dos personas que votan a Podemos, los poco intelectuales y poco abiertos de mente, que no son capaces de ver a su líder, que les ha traicionado, y como son ignorantes, pues votan, ¿no? ¿Por qué? Porque creen en su líder. No hay otra forma de verlo. ¿Por qué nosotros decimos que no vamos a cobrar más de tres salarios mínimos españoles en Europa, 1.930 euros? Porque sería de vergüenza que nosotros, elegidos por los ciudadanos, digamos, no. Al tiempo que usted va a cobrar 645 euros, que es el salario mínimo, yo voy a cobrar 8.000 euros. Bueno, ¿y qué pasó con la campaña electoral de Madrid de Vox? Pues que nadie se hubiese fijado en ella. Pero gracias a la sexta, gracias a Podemos, gracias a... A ver, los opuestos dicen que se repelen, pero se retroalimentan también. Un imán sin los dos polos opuestos no podría existir, y en España Vox no podía existir sin Podemos. Gracias a que existe Podemos, y gracias al discurso de odio de Pablo Elysia Turrión, Echenique Monedero, etc., de toda esta gente tienes el otro opuesto, que es Vox. Que a uno lo llaman extrema izquierda, otro de extrema derecha. Esto hablaré otros días del tema, pero esto depende de la perspectiva. ¿Quién dice que Vox no es un partido de izquierdas? ¿Por qué no? O un partido de centro, o una derecha moderada. Depende del lugar que te sitúes para que tengas una u otra perspectiva. Lo que pasa es que, claro, los partidos tradicionales, PSOE y PP, que se sitúan cerca del centro, que bueno, más o menos es lo mismo, y han tenido la alternancia en el poder, les interesa quedar ellos como buenos y criticar a los otros de extremistas. Extrema izquierda, extrema derecha. Pero hoy no vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la publicidad. Si las estas, no hubiese intentado desmentir algo que sabían que es verdad, y de hecho lo ponen ellos en su página web, que yo sabía que se gastaban en los centros de atención de inmigrantes, sabía que era una cifra escandalosa. Y que había centros en Madrid, porque los hemos visto, que acogen y tienen camas y instalaciones para atender a estos menores de edad que entran ilegalmente en nuestro país, que yo, si fuera, yo qué sé, Guardia Civil, por ejemplo, pues no les dejaba pasar la frontera. Vamos a ver, yo mañana, tú, intenta entrar, yo que sé en el Congreso de los Diputados, que es la casa de todos, intenta entrar al Congreso sin acreditación o sin algo, no te dejan entrar, y de repente viene una persona ilegal y la dejan entrar a España. ¿Cómo se come esa? Intenta tú entrar mañana en un edificio oficial y te paran en la puerta. ¿Quién? La Guardia Civil. Intenta entrar en España de manera ilegal. Hombre, si vas por el aeropuerto y tienes ahí control de fronteras, pero si vienes en patera, te reciben con los brazos abiertos. ¿Qué ha hecho Vox? Poner en evidencia esto. Y la Sexta intentaba refutar a Vox el argumento sacando la cifra de los millones. Y he vuelto por el ordenador para ver lo que decía la Sexta y dice Así creo Vox su mentira sobre los menores no acompañados. Ni reciben 4.700 euros, ni se lo quitan a tu abuela. Cierto, es que nadie ha dicho en Vox que un menor reciba a él una paguita de 4.700 euros porque eso sería escandaloso. Rocío Monasterio, que la oí yo, a Bascal no sé, no la he oído, pero a Rocío Monasterio sí, dijo que nos cuestan 4.700 euros. Y como en otros vídeos he intentado hacer razonar, no es lo mismo que te cueste a ti algo que pagues tú algo a alguien. La custodia de tu hijo te puede costar a ti, yo qué sé, 4.700 euros, pero tú no le das a tu hijo de paga 4.700 euros, pero claro, el material escolar, el cole, etc., pues te puede costar un dineral, ¿no? Bueno, la cifra... Uy, desmiente. Hay solo 269 menores ilegales en Madrid, dice esto la sexta. Y dice que la cifra sale de una partida de 24 millones de euros, 24.648.019 euros. Bueno, pues intentan desmentir una verdad y entonces la gente radicalizada de extrema izquierda de Podemos se ha creído que Vox miente y les llaman fascistas, nazis, no sé qué, y han hecho un montón de... He visto en redes sociales un montón de carteles Abascal cobra 80.000 euros, ya, pero Pablo Iglesias cobra 100.000, ¿no? Y Tobuela 418. Y bueno, han intentado desprestigiar. Vamos a ver, la campaña de Vox se la ha hecho la izquierda. Porque si la fiscalía, que por cierto, ¿de quién es la fiscalía? La fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí, del gobierno. Pues ya está. Si la fiscalía no hubiese denunciado por delito de odio... A ver, decir la verdad no es un delito de odio. Aunque, bueno, como... Otro día voy a hablar de cosas de estas... Pero bueno, hay abogados en YouTube y juristas que saben mejor que yo que es una cosa que es otra y en derecho, en leyes, ellos son más expertos que yo. Y yo voy a hablar de publicidad. Hacéis una campaña de publicidad diciendo una verdad que según la sexta, no es según hay un medio de el diario punto... Es diario... Bueno, hay un periódico muy de derechas. El diario es el de escolar. Es diario, me parece que es de derechas. Hay otro similar, sí. O 13TV, o yo qué sé, o Intereconomía. Bueno, Intereconomía desapareció. Bueno, hay un montón de canales de razón, mundo, a veces muchos medios de derechas. O sea, no es que intente desmentir el fact-check de... y que esté dando yo datos de un medio de derechas. No, no. Estoy hablando de la sexta, izquierdas, rojos, los que entrevistaron a Pablo Iglesias Podemos gracias a lo cual logró un impulso mediático y llegó a donde está, ¿no? Porque si no, no hubiese salido del 15M de las calles. La sexta intenta desacreditar y decir que Vox da una mentira diciendo que es verdad. O sea, cuando dices que es verdad, los datos quedan y que salen de dividir esta cifra de 24 millones entre no sé cuántos miles de inmigrantes que de los cuales solo hay 269 menores de edad y también hay menores españoles, etc. Pero estás diciendo que lo que nos cuesta cada persona os está diciendo. O sea, no puedes desmentir algo que es verdad. Y decir la verdad no es delito de Dios. Y decir que una abuela cobra 418 euros de pensión siendo verdad, hay muchas abuelas que viven con esa pensión y que el gobierno que por cierto la Comunidad Autónoma de Madrid parece ser que la ha gobernado el PP en los últimos años, no sé, Esperanza Virre, PP, Cristina Cifuentes la de las cremas y el máster PP Ayuso PP Comunidad Autónoma de Madrid destina estos miles estos millones para para tener esos miles de de menas y extranjeros y menores españoles en los centros de acogida. O sea, que a mí mucha gente que me ha dicho qué cifra más escandalosa porque yo tengo a mi abuela por 1.800 euros al mes y la dan de comer y todo en la residencia de ancianos. ¿Cómo se pueden gastar en un MENA o en lo que sea tres veces más? O sea, ¿quién gasta en vuestra casa 4.700 euros en la manutención de una persona? además vosotros que sois padres y que tenéis hijos que el el sistema escolar es muy caro y puedes mandarle a un colegio privado ¿no? y comedor becas material libros ¿cuánto os cuesta cada hijo? ¿4.700 euros al mes? Ni de coña ¿verdad? ¿qué español ingresa 4? Es que aunque fuera la mitad 2.350 euros al mes ¿pero qué familia española ingresa que tenías que ingresar 12.000 euros al mes? Tener un sueldo de ministro o vicepresidente del gobierno como Pablo Iglesias para mantener a dos hijos y no las familias españolas con 1.000 euros al mes mantienen mujer dos hijos o pon dos sueldos de 1.000 euros al mes cuando trabaja marido y mujer bueno pues un éxito una campaña de publicidad estupenda y gracias a a la izquierda que se ha hecho eco y les ha dado a conocer en todos los medios en todos los portales de Facebook ya estaba la la campaña intentando desprestigiar a a Rocío Monasterio por decir la verdad a ver un montón de cosas se han dicho y no digo yo que no vetan la pata o digan alguna mentira o que pillemos en un renuncio a alguien de Vox que todo puede ser yo voté a Podemos cuando prometía cuando él criticaba los 6.500 euros que cobraba un diputado que le parecía vergonzoso a Pablo Iglesias le parecía vergonzoso que un congresista estuviera cobrando eso al mes y yo le voté por eso a mí también me parece vergonzoso Pablo Iglesias yo estoy contigo tienes mi voto ahora él le estaba cobrando 7.700 euros al mes ya ya se le olvidó lo de la casta y ya no le parece vergonzoso bueno acabamos muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias no no Gracias por ver el video